Se me llena la cara de alegría y se me inundan los ojos de emoción ¿Por qué digo que se me inundan los ojos de emoción y se me llena la cara de alegría? Imagínense que más de una vez he querido ser un niño para poder disfrutar de la manera que disfrutan los niños pero como ellos hacen música que es para niños pero también es para grandes y cuando digo para grandes también abarca hasta la tercera o cuarta edad es re lindo sentirse pequeño y poder saltar y disfrutar al ritmo y al son de los fantabulósicos y hoy los fantabulósicos están acá de las 9 menos 10 chicos es buenísimo esos chicos bienvenidos a Maldiciones Lunes Gracias Muchas gracias Que bien eh Mirá No te escuché todavía Estaba tratando de enfocar esto Pero mirá Ahí lo estás enfocando Mirá Que hay púas de los fanta Sí, claro ¿Sí? Sí, acá está la magia En realidad ¿En la púa? Acá está, sí, un poquito de color perdió pero eso es porque tiene mucho rock encima Exacto, eso es lo que iba a decir Cuando el rock está se empiezan a descuajeringar las cosas A mí ya me rajó una remera Quiere decir que está el rock Hay mucho rock Desde todo hay que poncharle un poco de la culpa al rock que está bueno No, más vale, obvio Pero eso es posta Eso no hay manera que se gaste de otra manera Esto sí, esto se gastó Y la leyenda de acá en Bahía Blanca dice que hay gente que las prende fuego ¿Viste? Sí Que toca tanto que larga la olor a quemado, a plástico quemado El chico de Prendido Fuego Exacto Javi creo que es, me parece que le mando un saludo Javi, me parece que no, sí Javi Javi Prendido Fuego, le mando un saludo muy grande Lo vi el otro día Es sociólogo Es sociólogo y me regaló una criptomoneda De los criptodontes O sea, él tiene un flash re lindo de todo lo que es nuestro pasado Y me regaló, dice, toma y te voy a regalar una criptomoneda Y la verdad que es bárbaro lo que está manejando Y esa paga, hablé un montón Y cuando uno habla más con la gente la conoce Un ser divino Hermoso, un ser hermoso Siempre tiene, es de esos como los abuelos que siempre tienen monedas Perdón, monedas, caramelos, cosas Y unas monedas o algo y le regalan a los niños Siempre que lo veo me dice, toma, mirá lo que tengo Y siempre me da unas cajitas de fósforo que dicen Prendido Fuego, Lavandadel O cortame una criptomoneda Ojo, eh, los criptodontes Ahora lo sigo Muy bien, escúchenme chicos Ustedes, ahora Van a estar rompiéndola por otros lados Porque ustedes vienen de romperla en otros lugares Han estado tocando, no ahora para el día de la niñez Sí, claro, este mes es el mes de la infancia El mes del niño, el mes de la niña Y estuvimos tocando, pero por todos lados Y vamos a seguir, porque ahora tenemos que tocar en un colegio esta semana Y eso es lo próximo, próximo, ahora dentro de muy poquito Vamos a ir al colegio de Serri Que es nuestro lugar ¿Qué? ¿La escuela 10? Sí ¿Me estás jodiendo? No ¿La escuela 10 van a tocar arriba el escenario? Sí Exactamente Vamos a tocar en la escuela 10 Ahí en Serri Que es uno de los escenarios que más nos gusta Porque realmente ya no es la primera vez Ya va a ser la tercera vez en la historia fantabulósica Que vamos a tocar en ese lugar Así que encantados y encantadas de ir a repetir De ir ahí a ese escenario Se ve que lo conoces Lo conozco muy bien Porque de hecho yo he vivido en Serri Le mando un saludo a todos los serrenses Y no serrícolas Porque algunos se enojan No somos serrícolas Somos serrenses Le mando un saludo muy grande Porque he disfrutado adentro de la escuela 10 De obras He hecho muchas cosas He trabajado ahí adentro Igual que la escuela 14 Igual que centro de jubilados Todo lo que hay en Serri Pasé por ahí porque ha sido hermoso Plazas, lugares Hay unas plantaciones de anís Allá al fondo En el sector Quintas Que se sorprenderían Si van un rato antes Escuchen lo que yo les voy a decir La escuela 10 está ahí en el fondo Ustedes vayan a donde está el mangrullo Del museo de Fortín Cuatreros Atrás de ahí Hay como un caminito Que los lleva a un costado Como de un arroyito Y ahí está lleno de anís natural Yo he comido así Y esto que estamos ahora en Y es todavía la época en que se está secando Que está riquísimo Se los puedo aconsejar He estado ahí unos cuantos años Hoy estuve por Cuyo Hoy salí a dar una vuelta por calle Cuyo ¿Viste? Y ahí está la manzanilla explotada Digo porque si quieren ir a agarrar un tecito Tienen que fijarse Una vez vi un hombre que la comía así Bien ¿Saben de dónde? ¿Saben de dónde? No De donde está la placita del algarrobo Lo veía que la comía así Y él dijo que era como si fueran flores de Bach Me explicó un montón de cosas Que yo en el momento mucho no la entendí Porque estaba muy flasheado Como la comía así Pero porque pensaba Digo Acá se la están orinando los perros Exactamente Hay que tener cuidado Donde sacar nada más que por eso La comía como si se comiera algo natural Y se nota que le hacía bien Estaba bien el hombre Estaba bien Un hombre saludable Un hombre que me cayó muy bien Y aparte me contó todo Pero en ese momento Yo estaba más flasheado Otro que Foforito Te cuentan todo Y son historias de la vida Ponele Ponele Como Copito Un niño que el otro día Los fantabulosos chicos Lo hicieron feliz Sí, sí Conocieron a Copito Cantó bárbaro La verdad que Copito Y qué orgullo que tenían los padres Estaban los padres, las madres Ahí de la papá y mamá de Copito Que después le mandamos un saludo A la papá y la mamá de Copito A Copito también Copito que No lo pudimos saludar Porque el papá y mamá Se tuvieron que ir Porque estaba ahí Rita La perrita Rita La perrita Rita Porque bueno Se ve que Copito también Tiene con quién jugar en casa Con la perrita Rita Y bueno No lo pudimos saludar Copito ha venido acá también Ha venido un programa Que se llama Encolumnado Sí, nene Medio travieso Se mueven los melos De chiquito Copito De grande copete Ah, con razón Un día puede ser Que hasta venga de grande Mirá Porque así Como viene el chico Porque la magia Puede todo Y más la magia Fantabulósica Exactamente Volvemos Dale, volvamos Ustedes estaban en la escuela 10 Exactamente Eso es el jueves Pero después claro Debido a que van allá Porque ustedes son amigos De allá De la gente Sí, porque hemos ido seguido Y nos escribieron Y nos dijeron Che, queremos que vuelvan Y sí, más bien Ya te iría Sí, claro Encantado Nos encanta Sí, debido a eso Al mes de la infancia De que muchos de los colegios Están buscando que toquemos Y donde podemos vamos Obviamente Hacemos todo lo que podemos Que es un montón Y después tenemos Presentaciones A gran escala Como la del día domingo Y también ¿Cómo la del día domingo? ¿Qué pasa el día domingo? En realidad también vienen por eso Porque el día domingo El día domingo 4 Pero ¿Qué más van a estar haciendo Además de la escuela? ¿Más todavía? Exactamente Porque los fantabológicos Hicimos la música De una obra Que se llama Hansel y Gretel Otra historia De Macanudo Teatro Eso va a estar estrenándose Este sábado El sábado a las 3 de la tarde La obra Hansel y Gretel Con la música De los fantabológicos ¿Y quién dirige eso? Pablo Wall Pablo Wall dirige A Hansel y Gretel ¿Y actúan quiénes? Actúa Pupi Maravilla Pupi Maravilla Que le decimos Magdalena Gallego Y después está Juan Pablo Borrelo Que le decimos Juanpi Juanpi Y Cintia Pasarela Que le decimos La Titi Ellos 3 van a estar Haciendo la historia De Hansel y Gretel Pero que los fantas Tocan en vivo Ahí en algún momento O se musicaliza Como cual No sé Como cual sinfónica Estaría abajo Y una cosa así Más o menos Así El estreno Es este día sábado Y estamos en tratativas Para poder confirmar Que estamos tratando De lograr Las condiciones técnicas Para poder Hacer en el estreno La presentación en vivo De poder tocar la música en vivo Igual Hoy tenemos acá En tu programa Un estreno mundial Porque esto va a ser estrenado Porque la música Ya está anunciada Que se sube a todas las plataformas A partir de este sábado Digamos Ni bien terminan El espectáculo Ni bien ven el estreno De Hansel y Gretel Otra historia Pueden salir Y directamente meterse En Spotify En Youtube En todos lados Que ya va a estar La música disponible De Hansel y Gretel Sí ¿Cuántos temas son? ¿Un montón? No, son tres Porque son tres momentos De la obra Uno muy específico Y dos canciones Que después Tenemos pensado Seguir tocándolas En cualquier otro tipo De show Que no necesariamente Sea la obra Qué bueno O sea Ya la pueden incluir Como quien dice En la lista de Fanta Y está muy bueno Porque también da una mano Lo que es la obra Porque dicen ¿Dónde es esto? Esto es de la obra De Hansel y Gretel Entonces después Cuando está Hansel y Gretel Qué bueno Es una muy linda estrategia Esa de Quiero escuchar algo ¿De quién? De Fantabulósicos Ah bueno Pero bueno Dale O iban a tocar De otra banda No, no, no Porque vos sos fatal No Vos estás metido En la sopa Cada vez que Dicen Vino Marco Y no se sabe Qué producto viene Siempre me agarran Trabajando Pero lindo, hermoso Porque es un nacedor Para Miss Bueno, vamos a hacer eso Cambiamos entonces Vamos con Hansel y Gretel Vamos a hacer el estreno mundial Es ahora el estreno mundial Es ahora el estreno mundial Es una band premiere Nunca pasa eso acá Wow Estás con Manuel Reguito Muchas gracias La band premiere ¿No? Este tema se llama Ojo al piojo Con la composición ¿Cómo se llama? Ojo al piojo Qué bueno Esto lo cuenta Y lo canta Juan Pablo Juan Piborello Y la Titi En la obra La van a ver en vivo Interpretada por ellos Ahora voy a hacer Una suerte de interpretación Como si fueran ellos Pero este es el estreno mundial La primera vez Que va a ser interpretada Esta canción Acá en tu programa Pero qué lindo Me encantó Me encantó Vamos entonces Esta canción se llama Ojo al piojo Cuando andes por la calle Un poco distraído No te tapes Los ojos Destapate los oídos Si se acerca alguien A provocarte No temas No dudes En alguien apoyarte Es algún amigo Algún pariente No importa cualquiera El que pase por tu mente No hay que cuestionarse Lo que pasa por la mente No hay que cuestionarse Lo que pase por la mente Y si te gritan por la calle Ojo al piojo Si te preguntan la hora Ojo al piojo Si te salgas por la calle Y no lo conoces Ojo al piojo Ojo al piojo Ojo al piojo Si tenés a alguien De plena confianza Quítate las dudas Y cosecha la esperanza A partir de ahora A partir de ahora el trabajo es de uno Ni vergüenza ni miedo No me quedo con ninguno Siempre adelante fuerte Y siempre adelante fuerte con mi escudo Y hace que eso sí Me siento seguro Con la valentía Haciendo parte de mi escudo No me quedo con ninguno Me siento seguro No me quedo con ninguno No me quedo con ninguno Y acá con el amo Kiko 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 ¡Suscríbete al canal! Hay que llamar para reservar Porque se va a llenar Sí, se va a llenar ¡Qué lindo! Y ahí están los fantas también, van a estar ese día, los dos juntos Lo que pasa es que no sabemos todavía, pero yo imagino que sí Porque ese día tenemos que hacer un ensayo muy importante Entonces calculo que vamos, estamos ahí, estar vamos a estar seguros ¿El sábado? El sábado vamos a estar, los fantabolúsicos van a estar ahí Vamos a tratar de tocar una o dos canciones Escondidos así como en la selva Exactamente, en el bosque vamos a estar En el bosque, porque es como el cuento de Hansel y Gretel Exactamente Ya sé quién es Hansel, ya sé quién es Gretel Sí Ya sé quién es la malvato Me di cuenta ya enseguida por los nombres de las personas Sí, tienen un perfil muy característico Sí, qué lindo, ahí está, se terminó el bosque Escuchame, ahora sí podemos hablar Porque en el bosque hay que hablar tranquilo Escuchame una cosa Qué lindo es esa canción ¿Fue compuesta pura y exclusivamente para esta obra? Sí, exactamente Lo hermoso es esto Es una adaptación, Macanudo Teatro hizo una adaptación de Hansel y Gretel Actualizada a esto, como se habrán dado cuenta Este es uno de los temas que invita a que la infancia se anime a contar absolutamente todo lo que pasa Porque es la forma de detectar cualquier tipo de situación incómoda en la infancia Entonces eso, no importa lo que pase por la mente A partir de ahora el trabajo es de uno Ni vergüenza, ni miedo No hay que quedarse con eso Ojo al piojo Ojo al piojo Y cualquier cosa le hablás a quien tengas confianza Le decís me pasa esto, me pasa esto otro Y así, y es como que viene por ese lado la resignificación que hicieron la actualización de Hansel y Gretel Qué lindas unas remeras de Hansel y Gretel De los fantabulósicos que digan Hansel y Gretel, ojo al piojo O que diga fantabulósicos, atrás, ojo al piojo Y acá toda esa tipografía de Hansel y Gretel que ya tiene la obra Porque lo vi por ahí en Instagram Re copado Sí, sí, me encantó, aparte me parece algo genial Creo que está muy bueno esto de seguir apostando a algo Porque es... Hansel y Gretel Claro, es como si fuese... Reversión a los clásicos Claro, es una reversión, un clásico Pero que no solamente en vacaciones de invierno se puede ver Sino también que se puede ver a lo largo del año Y de paso se puede instalar, gracias a Dios El hecho de que un infantil se pueda hacer Y ver, no solamente en vacaciones de invierno Sino durante todo el año Acostumbrar al público Porque el público a veces dice No, es vacaciones de invierno, es que llevan los pibes a todos lados Y después que no existe, que no hay más, nada El niño no existe más, la niña no está más Que hay que llevarlo así al cine y pagar 700 mangos Para eso pagar una Luca y ver algo lindo Luca, Luca y media Luca 200, Luca 500, o no Sí, lo que sea, lo que valga Porque no es lo mismo, ver una película que le hicieron en Hollywood A que la veas acá, la persona en 3D Vestuario, escenografía, música Es un montón Milky no es nada Hoy en día no te compras nada con Milky No, pero además te llevas una obra hermosa Salís y te llevas la música Y si la tenés para recordarla La podés escuchar tantas veces quieran Y podés vivirla Van a ser un ciclo Van a estar muchas presentaciones de Hansel y Gretel Ahí en el Centro Cultural de la Panadería A partir de este sábado Sábado a las 3 de la tarde Con la presencia de los fantabulósicos Estamos ahí tramitando para poder tocar Yo lo veo muy probable Lo que pasa es que nos tenemos que ir enseguida Porque tenemos el ensayo general para el día domingo Porque los fantabulósicos se presentan también el día domingo Antes de que me hablen del día domingo ¿Hay más para tocar? Sí, claro ¿Qué van a tocar? Lo que... Esta es la antesala de lo que va a suceder el domingo ¿Querés que te mostremos un poco de lo que va a suceder? Un poco de la antesala Un poco de la antesala Porque después puede haber más un cierre a todo trapo Después hacemos un cierre con una suerte de actualización Pero ahora vamos a hacer algo que refleja un poco lo que va a suceder el día domingo No es exactamente eso Porque es intencional Es para no dar algo que vaya a suceder Sino que esto es algo que hemos hecho en plena pandemia Pero es una versión instrumental de una canción Que hemos hecho con una sonidad muy característica Que es lo que va a suceder el domingo Algo similar ¿Querés que lo toquemos? ¿Qué vinieron con todo? Le quiero mandar un saludo a Marcela Sainz Acá está DJ ¿Por qué Marcela Sainz? Le quiero mandar un saludo ¿Por qué? Porque ella está también Gestiona todas estas cosas lindas Que me habló, me llamó, me preguntó Me dice ¿Para las fantabulósicos que yo? Así que nada Ella en estos momentos debe estar mirando la nota Y si no la mira ahora la va a mirar después Así que le mando un saludo Un beso gigante a ella Que es parte también de Es una fantabulósica más Es parte Somos un gran equipo y vamos por más Y en ese gran equipo Está Lucio también Está Lucio Sí Y el fantabulósico Bueno El domingo va a quedar muy muy graficado Muy claro La cantidad de fantabulósicos y fantabulósicas Alfajor está ahí ¿Quién es Alfajor? Uno de los que tienen ustedes es Alfajor Seguro Sabés El tatuador Alfajor Ah, sí Sí, Alfajor está ¿Cómo se llama Alfajor? Alfajor se llama Juano Juano, Juano Alfajor Así es su Instagram Juan Alfajor es tatuador Es el que está tatuando un montón de cosas Sí No sé cómo puede dibujar tantas cosas hermosas Y ahora nos enseña a jugar Y encima toca trombón Toca bárbaro Es un fenómeno Juano, la verdad que fantabulósico Juano Siempre Siempre que compartimos con fantabulósico Juano Es una fiesta aún más Es un jugador Es un jugador Se dedica a eso Juega, juega, juega Y inventa juegos Nah, es un fenómeno Una cosa increíble Y también está fantabulósica Claudeta Fantabulósica Claudeta Es lo que acabamos de escuchar Para la música de Hansel y Gretel Ella fue quien grabó Saxo barítono Saxo tenor Y saxo soprano Estamos hablando De una excelentísima fantabulósica Sac this tangerine Exacto Chupate esta mandarina Exactamente Yo lo entendí Yo lo entendí Pero bien la aclaración Pero bien la aclaración Porque no todos sabemos inglés Exactamente Estoy de las Academias Redolfi Que sé todo Mira La Academia Redolfi Una chica que está acá siempre Que es la academia de ella Estamos aprendiendo de a poco A través de la fonética Y todo Exacto Desde ahí a ahí Nada más Pasa de acá Cuéntenme canción La que vamos a hacer Sí Es una versión instrumental Que se llama Por la pradera corren los duendes Una versión de nuestro primer disco Hecha con la orquesta sinfónica Qué lindo Gracias al DJ Qué lindo un video de eso Un duende corriendo Sí Ojo Acá está Elfo Francescoli Un elfo Un amigo Que yo tengo Que está Todo Le traje Todo Él es un duende Cree que se hizo cirugía estética Es 30 No Para llegar Se hizo alargar la oreja O no Acá lo conocen Si te creí lo del muchacho Que come manzanilla No te voy a creer Elfo Francescoli Más bien Bueno Qué lindo Hay un video ahí Para una participación mínima Así que imaginate Imaginate entonces Por la pradera corren los duendes Fantabulósicos Más la orquesta sinfónica Suck this tangerine Cuando quieran Ahí va Más la oquesta sinfónica Más la oquesta sinfónica Más la oquesta sinfónica No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Otra vez, sac this tangerine. Chupate esta mandarina. Ahí está. Papá. Impresionante. Qué increíble. Esto qué es, la antesala entonces de lo que va a ser. Mirá. Así queda, mirá. Se gasta toda. Pero me retrotrajo a mi pasado en Kiev, en Ucrania. Exactamente. Yo soy de allá, pero estoy viviendo acá. Mirá, no sabíamos. Soy de Hungría, soy de acá. De ahí conocí también a Vladimir Visosky. Vladimir, otro fantabulósico. Otro fantabulósico. Vladimir sin cabeza. Un día lo vi a Vladimir Visosky. ¿En dónde? Conocido como en una obra. Fui a ver una obra. Sí. Y él estaba en esa obra. Mira. ¿Cómo es que se llama? Para que no me acuerdo. ¿Frick Show? ¡Frick Show! Ah. Eso también lo vi. Me quiero mandar un saludo a JM, o Junior también se puede decir, Junior Caputo. JM. Sí. Me voy a decir Junior, como los yanquis que dicen, eh, Junior. Entonces Junior. JM. Al Juanma Caputo que cuando lo vi ahí quedé como medio, viste, digo, ¿cómo charlaba? Le daba el texto. ¡Za! Ah, y ahí son dos macanudos y macanudas ahí en esa obra. Zacatecas, claro. Está Juan Pita, la Titi también. Todo un club esto. Todo un club. Son dos fantabulósicos que tocan con Vladimir, que supo tocar muchas veces. Él siempre lo invitábamos a tocar nuestros mejores amigos Los Monstruos. Una canción de los fantas que Vladimir sin cabeza se subía al escenario y tocaba. ¡Qué bárbaro! Yo tengo un amigo que se llama Paco Camorra que compartió con él un barco, un buque, anduvieron por todos lados, escapados de la ley y de un montón de cosas que casi le cortan la sabiola a uno de ellos. Bueno, de hecho pasó lo que tenía que pasar. Me dicen que hay archivos. Archivos de eso en YouTube. Bueno, así como nadie sabe por dónde defecan las sirenas, así nadie sabe por dónde come Vladimir Vysosky, más conocido como sin cabeza. Que tiene un Facebook todavía, ¿no? Sí, tiene un Facebook. Tiene un Facebook que... Paco Camorra también. Sí, sí. Me parece que lo que pasa es que yo te digo por la confianza que tengo con Vladimir, se le complica más que nada. No tiene memoria, entonces no recuerda las claves y ese tipo de cosas. Por eso a veces no responde. Quizá por algún orificio, por algún orificio de él se le podría poner alguna memoria. Una memoria, un USB. Un USB, algo, un 64 GB, algo. Un Tera, algo como para que le dé para adelante. Es verdad, hoy día la ciencia que hace tantos milagros, ¿cómo no va a poder hacer que le ponga memoria? Yo conozco un coso también, Richard Uto. Él es un científico, muy conocido también, Richard Uto. Él puede hacer lo que quiera. Amigo de Emmet Brown. Sí, del Doc. Del Doc, bueno. Me veo parecido. Pero él puede ayudar a Vladimir Visosky, más conocido como Sin Cabeza, a tener una entrada USB. Sí. Se la fabrica enseguida. No quiero entrar porque esto es para chicos. No, cuestión que... Mirá, justo lo de... Gracias a Cristian que está pasando la música, que mucha de esta música va a estar resonando el domingo, pero con la característica especial. Como lo que escuchaste recién de Los Duendes. No sé si notaste, pero había una tuba, había timbales, había platillos de choque, había bloque. Está lleno eso de cosas. Había oboe, había fagot, había... Qué lindo que todas las bandas vengan así. ¿Así? Está re bueno, un plug, chau. Vienen a hacer música, una cajita, DJ. Esto sería DJ Fantabulosikens. Sí, exactamente. Es la versión. Es la versión DJ porque, obviamente, cuando Bortelix acá en Bahía tenga un auditorio donde podamos venir con la orquesta de 45 personas. Dicen que va a haber algún momento. Y sí, claro. Totalmente. Además, es necesario una ciudad que el Bortelix tenga este espacio. Pero bueno, justo lo que estamos el domingo, somos 45 personas en escena. Y dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para representarlo? Bueno, gracias al DJ, DJ, que pudimos grabarlo. En la pandemia hicimos un proyecto donde hicimos con la orquesta provincial, grabamos a distancia, generamos esto. Y de ahí sale que, como los fantabulósicos venían trabajando ya hace mucho tiempo con las orquestas escuelas, que arrancamos con la orquesta escuela de Ingeniero White y después tocamos un encuentro de orquesta escuela con la orquesta de Torquins, con la de Coronel Suárez y con la de Torquins. ¿Dije Torquins? Torquins, Torquins. General Juan José Torquins. Suárez, Torquins y... Ay, bueno, es una que se me está yendo. La Prida. No, no, no. No, 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 en el encuentro de orquesta de escuelas también estuvo la orquesta de Miramar. ¿En dónde? ¿En Burato Beach? No, lo hicimos en Ingeniero White. Ah. Otras playas también. Otras playas, Ingeniero Blanco. Sí, Ingeniero Blanco, sí. Muy bien. Qué valgo. Y bueno, y todo eso decantó y que ahora de repente la banda sinfónica de la asociación filarmónica nos invitó a hacer este concierto y nos pusimos a trabajar nuevamente a hacer los arreglos para un espectáculo con banda sinfónica. Va a haber clarinetes, va a haber tuba, está tu amigo el Marito Tupont en la tuba. Mario Tupont, el Mago Tupont. Lo vi cuando estaba DJ Bigman. Exacto. Se lo cruzó ahí, DJ Bigman sorprendió. Me escribió un montón de gente, la chica de canica, todo me dice, nunca me imaginé que podía llegar a ser DJ de cumbia. Y digo, tanta cosa. Uno porque te conoce y sabe todo tu potencial, pero la gente se sorprende. Y que tomarás Coca-Cola en vez de tomar cerveza. Bueno, pasan esas cosas. Un DJ, apura Coca-Cola. Apura Coca-Cola, baby. Sí. Otra cosa, nada que ver. Sí. Escuchenme, las entradas todavía para este domingo, ¿están disponibles en dónde? En la boletería del teatro. A partir de las 5 de la tarde podés ir al teatro a sacar tu entrada y si no podés entrar a Entrada 1, buscás en la plataforma Entrada 1 o en la página del Teatro Municipal y te va a llevar al link a la etiquetera que se llama Entrada 1 y ahí podés reservar a través de los medios digitales. Pero eso es más cómodo porque decís, yo no quiero ser de casa, no quiero nada, quiero un delivery y ese delivery ya está porque es eso. Porque por ahí hay un pequeño plusesito muy chiquitito que cobran porque vos vas directo con eso y decís, tengo acá la entrada, ¿por dónde paso? Por acá, por favor, y tiran pétalos de rosa roja. Es así, igual si lo vas a comprar te tiran pétalos de rosa blanca. O sea que es lo mismo, está lo mismo. Así que todavía están a tiempo de poder ir a ver este momento. Sería el sueño del pibe que filmen ahí algo de ahí que después se pueda ver también para gente, sueño de los niños, más niños. Piénsenlo, piénsenlo. ¿Para qué estamos los fantabulos? Para cumplir los sueños a la infancia. Yo soy un infante. Bueno, está Copito que escribió que del otro lado dice, ojalá a mí me metió Marco, me haga este video, clic. ¿Un mensaje directo de Copito? Sí, porque puedo, a través de la mente, tengo un poder que puedo hablar como otras personas. Medium serías, pero nada más que de gente viva. De gente viva, un medium de gente viva. Puedo hacer de políticos también, puedo hacer de todo. Puedo hablar como otros, pero eso es en otro programa. No, no es en otro programa, por favor. No, pero puedo hacer lo que quieren. Puedo hablar como Claudeta. Hola, chico. Bueno, no quiero. Mirá, mirá. Todo lo puedo hacer. Quiero, gracias por estar acá. Todo. Sí, igual está proyectado. A Copito lo vamos a invitar, que se quede tranquilo, que lo vamos a invitar. No justo este domingo, porque este domingo somos 45 personas. Entonces, digamos... Un día de estos. Sí, claro. Sí, sí, sí. Está proyectado, digamos. El Copito se vuelve loco. Si logramos que antes de fin de año hagamos otra presentación, que es muy probable, y si no, más tardar al principio del año que viene. Fantabológicos viene generando y generando. Ahora también podemos, en un rato vamos a tocar algo de lo totalmente nuevo, que ya quedó, lo hicimos hace un mes, y sin embargo ya estamos como sacando cuatro temas nuevos. Tenemos proyectado tres temas más con invitados e invitadas. Y, bueno, todavía nos queda por seguir haciendo, porque cada vez que compartimos con nuevos Fantabológicos y Fantabológicas surge esta necesidad de querer hacer algo, de seguir construyendo, de seguir creando. Y, bueno, la energía creadora de los Fantas está para eso. Así que el domingo... Si alguien quiere ser parte de los Fantabológicos desde otro ángulo, desde el merchandising, de decir, yo quiero, qué sé yo, mi visera, o yo quiero ser parte de ellos, porque está bueno también ser parte de los Fantabológicos desde la parte de afuera, con una remera, con un sombrerito, una visera, agitando, gritando. ¿Puede conseguirlo en este show del domingo? Sí, claro. Claro, el domingo va a estar disponible todo lo... Porque la otra vez estuvo ahí, vi un merchandising que tenía Fantabológica Marcela. Sí, 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 va a estar ahí. Chela, vamos a ponerle. Bueno, vamos a ponerle Chela. Fantabológica Chela. Están los discos, están las remeras. Están las remeras, hay calco, tenés gorra. Ahora que se viene el sol, que nosotros le hicimos una hermosa canción al sol, que si la quieren la pueden ir a escuchar el domingo, ¿eh? Guarda. Y ahora, ¿con qué nos vamos a despedir? Primero y principal, gracias por haber venido DJ Fantabolóziques. Sí. Gracias. Muchas gracias por haber venido a Maldiciones Lunes. Y nada, me encantaría que cerremos esta hermosa nota con este tema, que sería una exclusiva. Antes de irnos, saludemos a los Fantabolózicos que no pudieron venir, con Panico, que no nos nombramos. No. Fantabolózico Nico y Fantabolózica Lau, que también van a estar en el domingo. Van a estar, sí. Y después tenemos invitadas, obviamente, Fantabolózicas, pero también tenemos a Fantabolózico Juan, Juancito Arcuri, que le estuvimos escribiendo, le digo, che, vas a venir a tocar, por favor. Sí, como no voy a venir a tocar. Entonces viene Juancito, después va Fantabolózica Fiore, Fantabolózica Cami. Que es una fiesta. Claro, Fantabolózico Rochi. No, no se ve, no se ve. Y me dijiste, va a estar Fantabolózico Mati, que Mati es Mati Morelli, para que te ubiques. Va a estar ahí. Lo primero que veas arriba del todo, van a ser cuatro timbales y Fantabolózico Mati Morelli. Con todas esas cosas que hace... Le va a poner a los timbales para que... M y M. M y M. Hay tanta gente que se está tramitando, ensanchando un poquito el escenario del Teatro Municipal. Hay preocupación, sí, hay preocupación. Tendrían que tocar allá arriba en el Gallinero, que hay un montón de lugares y toda la gente al revés, mirándolo de acá. Todo con linternas, alumbrándolos, que tengan muchos leds. Y hay que ser reclinable, la butaca invertida y reclinable. Es un esfuerzo de superproducción que podríamos llevar adelante. No, sería más bien para aquellos que sufren la tortícolis y demás. Mirar la banda así que dirían, ves, hoy tenemos como un masaje sin querer ahí para que ustedes puedan disfrutar. La infancia no tiene problema, niños y niñas, no hay drama. Pero bueno, yo digo porque... Siempre hay un abuelo que no puede o algo, pero se le entrega algún diclofenac a la entrada. Tomate uno, sublingual, y se da. Bueno, no importa, es un gasto que se puede tramitar con algún laboratorio Remers, alguno, y que ponga también un dinero atrás, como para que diga la gorra, diga Roche acá y diga... Piensen que todo es posible. Tengo unos visitadores médicos, amigos... Nos damos cuenta que tenés poder de gestión, digamos, y se te ocurren cosas. La verdad que... Chicos, por favor, están hablando con un gestor borterixiano. Mirá. Pero... Digo, de acá no más, o sea, más de acá no voy a ir. Pero digo, es un gestor borterixiano. El auditorio está a meses. Está ahí, mirá. Ahí. Lo tengo en la punta de la lengua de si una prima mía... No, no, listo, basta, porque estamos en una... No quiero porque yo me iba a ir... Pero dejame contarte, porque lo que vamos a tocar ahora para despedirnos se llama Para el Planeta Salvar, porque la nueva formación, la reversión, la reconstrucción post-pandémica de los fantabulósicos viene con esta impronta muy clara y muy fuerte hacia lo ecológico, ¿no? Porque, no sé si hoy estuve viendo imágenes de que se está complicando un montón lo ecológico y si no tomamos conciencia de que tenemos que empezar a ocuparnos un poco... Mi vecina de enfrente come, por ejemplo, algo y lo tira al piso. Porque ella dice, para eso que laburen los municipales, porque se va a viernes. Dice, si no se van a quedar sin laburo. Eso no se puede. No, pero tampoco... No, pero hay que ser consciente, hay que ser responsable. No, eso no es... Eso no es dar trabajo. No, eso es otra cosa. Ella quiere generar trabajo tirando mugre afuera. No. Cuando el basurero... Hay que ser responsable. Le saca la basura todo, que el quilombo ahí dice, total, tiene que laburar los muchachos. Aparte ella anda como enamorada de uno de los basureros. Bueno, no quiero hablar. Porque mi vecina es bravísima. Riega afuera, tiene una manguera vieja. Bueno, pero ¿qué riega? ¿Riega la vereda o las plantas? La vereda, pero riega las plantas. Y ahí tiene un punto a favor. Ah, bueno, por lo menos un punto a favor. No, porque hay gente que por ahí riega nada más que... Las meadas de perro. Sí, sí. No, ella riega las plantas porque tiene un primo que está en cana. Porque tenía plantas. Bueno, no importa eso. Eso son dos pesos aparte. Vamos a cerrar entonces... Interesante. Vamos a cerrar esta hermosa nota con los fantabulosos. Los fantabulosos que se van a estar presentando este domingo. No te pierdes las entradas. ¿Están a la venta? Ahora, 19 horas. El domingo a las 19 horas están las entradas a la venta. Es un show con una banda sinfónica. 45 fantabulosos y fantabulosos en escena. Algo muy pocas veces. De hecho, creo que nunca ha visto. Y pretendemos, como obviamente decimos los fantabulosos, somos mucho más. Somos un gran equipo y vamos por más. Gracias, chicos. Así que nos vamos directo a la tanda con esta canción que es estreno mundial y exclusivo. El exclusivo por Bordis Bahía. Muchas gracias, Bordis. Gracias, Maldiciones Lunes. Gracias, comandante. Los esperamos a todos y todas el domingo. Y esto que están escuchando ya está en las plataformas para poder seguir compartiendo la energía fantabulósica. Voy a pintar un arbolito y voy a hacer de este lugar algo más lindo. Vamos a ser un gran equipo que cuida el aire, el agua y todo lo que nos rodea. Para el planeta salvar. Para el planeta salvar. Cuidar de cada rinconcito. Para jugar y disfrutar nuestra casa planeta. Y compartir cada ratito. Junto a las plantas, animales y con los luchitos. Para el planeta salvar. Para el planeta salvar. Para el planeta salvar. ¡Baitar! ¡Cantar! ¡Cantar! ¡Jugar! ¡Cuidar! ¡Jugar! ¡Y a disfrutarlo! Voy a plantar un arbolito y voy a hacer de este lugar algo más lindo. Vamos a ser un gran equipo que cuida el aire, el agua y todo lo que nos rodea. Para el planeta salvar. Para el planeta salvar. Para el planeta salvar. ¡Para salvar el mundo!